Antes que nadie tomamos la decisión de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel y de la luz, y eso nos ayudó mucho. Vean la gráfica y podemos demostrar que si no hubiésemos tomado esa decisión, tendríamos una inflación del 14 por ciento con tremendos daños a la economía del país y a la economía popular, sobre todo. Entonces, esa fue una buena medida. Esto cuando empezó el fenómeno inflacionario mundial lo teníamos en 0.6 y acá en Estados Unidos llegó a 2.8 y como ya están aplicando subsidio, ya están bajando. Pero ellos, nuestros vecinos, amigos, durante tres meses tenían más inflación que en nosotros. Y eso ya llevaba muchos años que no se veía, muchos años que no se veía que la gasolina estuviese más barata en México que en Estados Unidos. Entonces, ha resultado la estrategia. Ahora vamos a esto, a bajar esto, porque aquí tenemos más control, además tomamos decisiones desde el principio para refinar más petróleo, tener gasolinas en México, dejar de comprar la gasolina en el extranjero. O sea, todo lo opuesto a lo que se venía haciendo durante la política neoliberal. Gobierno de México.